La religión ha obtenido como una inmunidad que yo creo que es totalmente inmerecida respecto a otras creencias que sí que ponemos mucho más en duda y en jaque. Sin embargo, la religión es como, no la toques, algo que afecta a tantísimos millones de personas, que causa persecuciones en todo el mundo, guerras, muertes, intolerancia, sufrimiento en muchas personas. A mí siempre me dicen, bueno, y cuando tú te mueras, como no crees en nada, ¿dónde crees que vas a ir? Y digo yo, a ningún sitio. Y siempre digo lo mismo, ¿dónde estaba yo antes de nacer? No existías. No, no eras. ¿Vale? Pues después de morirme no soy, no existo. Lo mismo, exactamente lo mismo. No te doy ninguna prueba porque te lo digo yo. Y eso te hace mejor. Porque si tú aceptas sin cuestionar nada, estás dándote y entregándote a esa idea divina. Estás siendo mejor dentro de la religión que hayas elegido. Eso anula absolutamente tu pensamiento crítico. Te vuelve un ser servil. En general tendría que ser que la religión fuera una decisión voluntaria de una persona. Y como tal, fuera voluntario a partir de los 18 años, ¿no? Como aquí, que ya te enseñan religión desde pequeño. O sea, no le rezo ni cuando despega el avión, que es un momento de estos de que lo podría hacer en una tentación de decir por si acaso, no me cuesta ningún trabajo hacer así, pero ni siquiera ahí. O sea, que entiendo que si no lo hago ni en ese momento me pone súper nervioso, entiendo que soy ateo radical. No tengo necesidad de agarrarme a nada de eso. Es decir, las mujeres usan el velo porque es su cultura. No, mira, las mujeres usan el velo porque si no las matan. Y no podemos exaltar como cultura la ignorancia, la superstición. Pues mi miedo se manifiesta en una pseudo paranoia cuando estoy en el exterior. Y pues siempre estoy como vigilando a ver si alguien a lo mejor me reconoce o si alguien conoce a mi familia o... Y temes, temes por si alguien te viene a decir algo o te hace algo. La ciencia y la religión son incompatibles, en mi opinión. Yo creo que, francamente, todo aquel que dude o que de alguna manera plantee que puedan ser complementarias es o bien alguien que no entiende el método científico, que no lo entiende debidamente bien, o alguien que está sufriendo unas tensiones cognitivas tremendas en su cabeza porque son verdaderamente incompatibles. Selección natural de religiones en las cuales las que acaban prevaleciendo son aquellas que eliminan precisamente el pensamiento crítico y intentan que no lo tengas, que no te lo plantees, castigarte si lo haces, intentar convencerte cuando tu pensamiento crítico no está desarrollado. ¿Pero tú crees que es posible que mueras, desaparezcas y ya está? ¿Eso entra dentro del mundo de lo posible para ti o es imposible? Es que no lo sé. O sea, no es que lo crea o que no lo creas. O sea, pero sería posible. Es una de las cosas que podrían pasar, ¿crees tú? Pues puede ser, no lo sé, claro. Es, digamos, esa querencia por el sufrimiento, de hecho que, por ejemplo, en medicina determinadas medidas, como por ejemplo, pues la anestesia para el parto, pues que fueran rechazadas inicialmente por la iglesia. De hecho, en la Biblia está lo de parirás con dolor. Bueno, uno no puede comenzar aquí como un evangélico y el día siguiente decir, ¡ay, no hay Dios! ¡Qué loco! Claro, para probar la asignatura, el chaval tiene que razonar que el hombre es un ser capaz de hablar con Dios. Es todo tan abstracto y surrealista, pero que lo tenemos en el bue. Lo mismo que tú dices que tu religión es la que tú consideras que es la mejor, la buena, la revelación de Dios última y tal, otras personas dirán, pues yo creo que eso no y que es la mía. No me refiero a que sean iguales. Pues porque no han tenido la suerte de encontrarse con personas que les hayan predicado la fe, ¿no? Cristo Jesús, después de resultar entre los muertos, reúne a sus discípulos y les dice, ¡id por todo el mundo, predicad el evangelio, bautizad a todos y enseñad a todos lo que yo os he enseñado! Y por tanto, la misión evangelio de la iglesia continúa. Que muchos, pues no creen, no lo dicen abiertamente, es verdad, porque todavía está la presión de la familia, pero a efectos legales, a efectos de hablar de la comunidad musulmana, se nos engloba todo ahí en esa comunidad. Claro, la familia te rechaza, los amigos te rechazan, te quedan muy solo. Entonces es muy duro. Y luego, bueno, esa es la parte suave. Bueno, puede haber también represalias. Y obviamente cuando el organismo se apaga, cuando deja de tener energía y dejan de correr esas corrientes eléctricas por ahí, tales cosas desaparecen. Entonces tu cuerpo se queda, se pudre y todas estas cosas, pero el yo ya no está y no vuelve a estar jamás. Porque además, por el segundo principio de la termodinámica, aunque intentaras poner todas las células igual y tal, te saldría un Alberto diferente. No se puede pedir respeto a las ideas. Las ideas se discuten. Las ideas se pueden criticar. Incluso para la crítica podemos recurrir a la burla, la sátira, incluso ácida y cruel si hace falta, frente a las ideas. Las ideas son criticables. Criticables, indiscutibles. La ciencia tiene una hipótesis bien constatada de cómo puede surgir la vida y no hace falta intervención divina alguna a priori. Anun dum PT. Un parodyero proё? Ver las ideas? Un parodyero pro gamostra de un grupo o a priori qué pela la ładera humana. La ciencia tiene una gran resistencia. Por supuesto. Un demonetario es el backdrop existe. Gracias.